1, 2 Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir El tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te mudé a jurar Cuando te quita y te quiero todavía Adiós amor, me voy de fin Y esta vez estaré siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste que Como me vale perderte Me resumiré olvidarte Porque me bailaste Desde ese tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te mudé a jurar Cuando te quita y te quiero Yo debí ir a mí Adiós amor, me voy de fin Y esta vez, me voy de fin Y esta vez para siempre Me dejé sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perder y me Me resina de olvidarte Porque me vayaste Porque me vayaste Porque me vayaste Sigue, sigue, sigue el ambiente Y comenzamos de los cachorros En esta mañana especial Continuamos con más de la música Para seguir complaciendo A los amigos de Generación Juvenil Haciendo su presentación En esta mañana especial En este momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirán Tu paso, tu manda Aquí solo importa nuestro amor Y te quiero Amor prohibido Por muras, por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo Me dijeron ahorita Dilla en mí Y en el corazón Oh no, baby Yo que soy con mi Todo esto que le doy Nada de más querido Porque siento Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirán La gente social Aquí solo importa Nuestro amor Y te quiero Amor prohibido Por muras, por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo Ni dinero, ni importancia Ni de mí Ni en el corazón Oh no, baby Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si no encontraste felicidad Tal vez también más te nadarás Como la piel Con tanto amor Con tanto amor Me gustas tú Separtito Hoy en la noche Hoy Hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, amor Ay, los Quique Pérez Si me viera Cómo duele Perder tu amor Y por tu adiós Te llevas mi corazón Ay, los Quique Pérez Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Y que pude dar Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Me marchito Yo me marcho Hoy 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 Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me marchito Me marcho Hoy 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 Cómo me duele Ay, cómo me duele El saludo especial ahí para grandes amigos de acá de Santa Rosita, Mil Paz Altas A todos los amigos del Comite que andan disfrutando de este tremendísimo baile de disfraces A los amigos de Woody Brand Producciones Bueno, pues esto Gozándola Y hasta luego desean Los amigos de Lumbero Madre No me queda más Que ver y verme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Y aguantaría mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Porque esto que no es mi amor Lo que digas, lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza El amor Y para ti es el más grito El más grande amor Lo que siempre lo renuncie Para mí Fue lo más Yo tenía una esperanza Que en el fondo de mi alma Yo tenía una esperanza Y yo tenía una esperanza Y yo tenía una esperanza Nunca no me daba el corazón, en mi corazón yo tiene que ver con más agua mejor Yo me vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa Porque esto sí fue amor, que me parece que es más lindo y más grande amor Pero siempre lo renuncia es para mí, vuelvo aún más serio Vuelvo aún más serio Como cuando no me doy cuenta Saludos especiales a los amigos de Cudi Brand Producciones El día de hoy, llevando la transmisión en vivo y en directo A todos los grandes amigos que ya se encuentran por ahí en las redes sociales Y por supuesto a los amigos del convite que obtendrán este DVD para que todos lo puedan comprar y disfrutarlo ahí en casita ¡Soy! Cuando me toque dejar esa vida, me iré seguro que el mundo es innato Si tienes plata, me tienden la mano Si nada tienes, ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en campo santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos y tanto llorar La luz que me guiaba La luz que me guiaba se esperaba al ganar La muerte muy pronto tendrá que llegar Y cuando estén muertos Y cuando estemos muertos Nada nos llevaremos El orgullo morirá Y solo quedará Nuestro bueno recuerdo Con los cachorros Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Una cruz de palo Que me sepulten Allá entre los montes Porque no quiero estar en campo santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos y tanto llorar La luz que me guiaba se esperaba al ganar La muerte muy pronto tendrá que llegar Y cuando me gustan Y cuando estén muertos No quiero estar en campo santo Y cuando estén muertos En la vida muy pronto tendrá que llegar Nadie es eterno en el mundo Y teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llamas tú Si con el tiempo no quedará Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño pero punto Llorarás, sufrirás Mientras te acostumbres a pedir Y después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Eh, 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 eh Quiero saco con un sabor de los cachorros Hoy es el dueño Nueva el de Santa Rosa Y con los visitantes de Medellos Y en este mundo nadie es eterno Y por eso el dinero y el orgullo no valen nada ¡Con los cachorros! Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte que el lago se murió Y ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Quieren para siempre en ese mar Huele por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño pero punto Llorarás Sufrirás Mientras te acostumbres a pedir Y después Te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Y no le lloren Llorarás El corazón Con los cachorros De un corazón Que bonito, que bonito Lo estamos pasando super bien El día de hoy Compartiendo con grandes amigos Por lo puesto de acá Santa Rosita Milpas Alta Saludos para la gente De allá por el Carmen Santa Rosa Allá por Chiquimulía Eso, amigos Juanito Egma Que lo han pasado super bien Así que saludos a la familia Marroquín Y por lo puesto a todos ustedes Grandes amigos Que lo han pasado super bien Bienvenidos ¡Sueve! 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 La otra noche te esperaba Una y me dos horas Y lloras Como un perro Y cuando me miraste, me miraste, me dijiste loco Está mojado y ya no te quiero Está frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un poquete en el pantalón Ahí, mi amigo Kike Y donde salgan esos aplausos, fuerte, fuerte los aplausos